Yo la verdad que tuve suerte, eh, por las compañías de mi cuarto. Buena onda, buena onda. Buenísimo. Máxima le dio beca a gente con plata, digo yo. ¿Qué gracia tiene? Pero eso era obvio, ¿vos qué esperabas? Lo que pasa es que quiere mantener el nivel en la academia. Pero ¿qué nivel, Coco? ¿Qué nivel eso es una discriminación de acá a la China? Bueno, allá fue, no importa. Lo importante es que está lleno de militas que están para el crimen. ¿La vieron a Paulita? ¿La voy a asesinar? Sí, la vi, así. Ah, bueno, bueno, yo la vi primero, eh, Velumna, me hay que presentar. Coco, justo con eso no tengo buena onda. Justo con eso, no. ¿A vos con quién te tocó en el cuarto? Con Fede, la hermana de Clarita. Pobre lo echaron de la casa. ¿Se va a quedar acá? Sí, ese pibe tiene el don, eh. Es medio nago, pero cuando termine de entrenarlo, vamos a ser desastres. Oh, qué suerte que tenés. A mí me tocó Javier, ya se quiso levantar a mi hermana. ¡Oh! ¡Javier! ¡Arden la comida, ¿no? No, no, tiene un botiquín que no te cuento. ¿Y a vos, Piro, con quién te tocó? Con Agustín, ahora, ¿no? Agustín. Agustín se llama, es muy raro. ¿Por qué me pide ese sport? No sé, me altera la vibra. Me altera. Y algo me dice de mi sentido arácnido que no viene acá para estudiar. Algo raro esconde.